Después de conocer los resultados de la segunda vuelta electoral del domingo 11 de abril, Andrés Arauz, candidato de UNES, se pronunció aceptando su derrota en las urnas. Como UNES provincial, y lo habíamos dicho durante todo el tiempo de la campaña, que íbamos a ser muy respetuosos con los resultados electorales y con la voluntad de los ecuatorianos, y eso es lo que hemos hecho. Creemos que en este momento político el país necesita realmente madurez. Podríamos decir que hubo fraude, podríamos decir varias cosas, pero eso sería incidentar y alargar un proceso que el país necesita en este momento certeza. Creemos que terminó el tiempo de los odios, de los rencores, de las venganzas. Ojalá y sea cierta la postura del señor Lazo de decir que no llega con una lista de a quién perseguir bajo el brazo, porque realmente eso es lo que necesitamos ahora los ecuatorianos. Creo que hace años no se había visto el aceptar una derrota como lo hemos hecho nosotros, con madurez, con altura y con total responsabilidad. Con respecto al legislativo, Anne Herrera, asambleísta electa por UNES, asegura que a pesar de las diferencias ideológicas, existen proyectos que pueden trabajarse en beneficio del país. El trabajo en el legislativo va a ser un trabajo muy comprometido. Por supuesto, nosotros tenemos en este momento una mayoría dentro de la asamblea, seguramente la composición irá variando en función a los acuerdos a los que vayan llegando las distintas bancadas. Desde la asamblea vamos a apoyar todo aquello que le haga bien al Ecuador y vamos a oponernos frontalmente ante cualquier intento de regresión de derechos para los ecuatorianos. El trabajo para esta plataforma política recién empieza y aseguraron que Andrés Arauz se mantendrá activo en la política del Ecuador y además harán un análisis interno para que puedan fortalecerse como fuerza política. UNES es una plataforma, no es como tal un movimiento político, es una plataforma que lo que hace es aglutinar a varias organizaciones sociales, a varias organizaciones políticas. Nosotros seguiremos fortaleciendo UNES porque creemos que es el camino para consolidar esa base social, ese tejido social que necesitamos en este momento. Nosotros al interno haremos todo un proceso de reconstitución también, ¿no? Creo que hay que hacer un análisis al interno, que es bueno hacer autocrítica, ahí haremos una valoración de las cosas que se pueden mejorar, de los errores que ya hemos podido cometer y de las posibles causas que en estas circunstancias no nos han permitido conseguir el objetivo. Sin duda, la referencia y el liderazgo del compañero Rafael Correa es indiscutible para nosotros, es una figura realmente muy importante. Después de que el presidente Lenín Moreno asumiera la presidencia del Ecuador, se dio una evidente ruptura de Alianza País. El primer mandatario enfatizaba que no aplicaría las políticas de gobierno de su predecesor. Esto quebrantó el poder del partido político y los resultados en las elecciones abrió paso a la consolidación de un nuevo movimiento en el Ecuador.